Dos, dos, sí, eso es de tomar tía huevón, huevón. Este se le sube, no, el mío, no, mentira. ¡Muchas gracias, mi raza! ¡Aplausos, cabrones! ¡Para mí, por favor! Porque tengo que poder aleitarles un rato con mi talento. Gracias a toda la raza, parquita, bienvenidos. Gracias, mi raza. ¡Eddy Rutia, no mames! ¡Apónete, saluda! ¡Sigue en vivo, puto! ¡No mames! ¡Ay, ayer de radio! ¡Ay, mijo! ¿Viene con los antojitos? ¿No qué, chiquito? Sí, a ver, pues bueno. ¿No? ¿Dos? ¿Ustedes también son locutoradas? ¡Ah, la chingada, pues! Es que no, mija, no. A ella sí, sí la conocía, ahí. Sí, con ropa te dio rara, pero sí, sí la conocía. ¡Oye, podré ir contento, cabrón, en serio! Mi nombre es Benjodiera, de nada, es el mismo gratis. Vengo a aportarles algo gratis, ya saben. ¿Puedo ir pero, mi co? Germán Pluma, ese sí, marca Reiti, no mamadas. Es decir, marca... El señor Musis, por allá. El Cepi Boy, ¿cómo no? Ya está mi Cepi, el señor... El maestro Mundis, por allá, por aquí está también. Un chico de raza, cabrón, es bien contento. ¡Ay, trigo! No, ya, hijo, ya te andan evacuando de ahí, hijo. Ya no hayan podido chingos a echar... Dale más hola, te mandamos para la banda y ya andamos a la mejor. ¿No se han de chingos que mandaron? Ya ves, Julio Montes, lo que le pasó, mija. Ya se andamos para todos lados, chingito. Pero bien contentos, muchachos, en esta noche. ¡Vamos a echar el mare, compadre! ¡Arriba, arregla! ¡Con con los perros, chicos, con con los perros! ¡Ahora qué pasa, porque nos vamos a escuchar! ¡Con Rulo, ya, mi carito, ya! ¡Rio, Pacamecho! Uno de los que también ya está en el ojo del huracán, también, ya. Sí, también. Pues a mí me compadre... Sí, allá. Ya, ya, hijo, ya. Sanabria, Sanabria, también está en el ojo del huracán, mijo, ya, ya, anda. Ya hay mucha gente fresca que quiere salir. El burro, por ahí vemos cómo correrlo, pero bueno. Ahí está también, en la chingada. Tantos bichos los que todo el apoya. Pues se hizo la invasora y ya no lo quieren en la banda, pero pues bueno. ¿Qué chingados hacemos? Es que, mijo, háblate a madre, mijo. Ahí te hable, chasita, madre. No sé cómo el pastel, hijito. ¿Cómo estás, mi rey? Yo creo que te dedicas a eres payaso, chingado, chingado. Señor Juan Luis Ramírez. Y eres donde esposa, ¿va? Ah, chingada, garza. Ay, güey, chico. Esa no me la sabía, güey, ¿eh? Chingada, garza, vieja. Una de las voces muy conocidas también. Es que las conozco nomás por... Los he escuchado, pero... A ver, a ver, por favor, hija. Yo no soy lo que puedo, pero aquí estoy con las... No, mi reina, eres parte de, mi reina. Si ya no hubiste con un cabrón de esos, ya eres parte de, hija, como queda. Sí, hija, sí, sí, sí. Si ya se la llevó alguien, ya eres parte de, hija. Claro. Ya se la llevó alguien, eres parte de, chingada, estás cooperando a la causa, mi reina. No se preocupe. Mi camarita. Y Elena Martín. Eh, eh, ¿qué estación? En el Cisnaventil. Ah, no, no, esas mamás, yo no escucho, mi reina. No, no te creo, mi reina. No, no, es que son más esas, güey. No, es que... Es que ustedes son para gente más así, como que más tranquila, van a más así, como que... No, gente así como castigada, así como más maltratada, así la chingada, venga, porque esta música está más... Están más apresados. No, está muy bonita. ¿Tú eres, mi amor? Coronel de González. Coronel de González, bonito. Ay, Cora. ¡Ah, tú es Corita! Ah, órale, me encanta tu voz. Como que trabajó un soñar antes del radio, mami, así como que... Y en el departamento de adelante, dos de los cientos, dos de los cientos, dos de los cientos. Y tenemos todo a mitad de precio. Y ya ando bien cachonda, ya ando bien cachonda. Me coronan la dama del gerente y dos paqueteritos. Esas se me apendejan. Se divorcian, sube la inteligencia, mami, así como chingones. Una madre soltera vende la madre, mami, así como que... Esa pincha madre soltera se va de antro con mil bolas. Amanece con cinco mil. ¡Qué bonito! ¡Qué chulada, mi reina! ¿Eh? Esos que llegan a las seis de la mañana del antro, mija. Y le vale madre. Duermen cuatro horas, la madre soltera. Y a las diez ya está publicando. ¿Qué onda, perrosa? ¿A la presa o qué? ¡Fierro! 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 Por eso digo solteras, me encantan. Esa solterita, mi reina, tú eres virgen de Buenazo TV. Este... ¡Aquí está el traje! ¡Que la pata del señor esté contigo, su amiga! ¡Que te domine! ¡Evy Pierce! Yo tenía muchas ganas de verte por acá. ¿Por acá me dijiste qué eras? ¡Celita danza! ¿De? ¡La caliente, no! ¡Ay, güey! ¡Y preciosa también! ¡Hice la gift! ¿De dónde? ¡Retirada en estos momentos! ¡También te corrieron, mi hija! ¡Chinga! ¡Mija! ¡Es que, mija! ¡Este pedo no es de que... ¡Ay, güey! ¡Que le echo ganas a hablar de la madre! ¡Y ahí volvió! ¡No, mija! ¡Este pedo es de... ¡Coopérale! ¡Coopérale! ¡Y la chingada, mija! ¡Y la chingada, mija! ¡Y la chingada, mija! ¡O sea! ¡No entienden ustedes, mija! ¡Chinga! ¡Hay que cooperar, mija! ¡Mija! A veces ella coopera con Jorge y ahí andamos y la chingada, mija. Cooperando y la chingada. ¡Qué bonita! ¡Ah, la madre! ¡Hasta que veo un locutor güero y bonito, chinga! ¿Tú quién eres, güey? ¡Va y González! ¡Aú, aú, aú! ¡González de la Calvina! ¡Ah, su, mince, madre! ¡Ah, la madre! ¿Qué te pasó, mijo? ¡Ah, me levantó una vacuna este cabrón o qué? ¡Tú quién eres, güey! ¡Ketchu, de la mujer! ¡Ah, el minche quechua! ¡Ca va chingada, mija! ¡No, bien consentido por el señor Muskin! ¡Muy consentido! ¡Muy querido, el quechua! ¡Buen, buen locutor! ¡Buen, buen locutor! ¡Perdón! Yo soy el Tribi, ¿cuál? Sí, ya sé que eres el Tribi. Estás divorciado. Tienes una niña divorciada y la chingada. Tres pedos. Tu viejo a través de vivir contigo. Pero nada más hace un ratito. Este trío y negro. Este trío y de la cola. Este... ¡Puños! Tu hija canta. Y tu hijo juega a fútbol y la chingada. Le vale madre. Le agarran a Cheves. Virgen, te la gana. O sea, bien bonito todo. Y ya sabemos quién es el Tribi, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo publica. Todo publica. A partir de hoy, no seré el pendejo de siempre. Viviré feliz con la gente que me ama, me quiere y me valora. Ese es mi chingado. El chingo de la y todos bien preocupados y la chingada. Hasta mermona el trabajo. Y bueno, siempre mermamos el cabrón. Pero bueno, qué bonito. Ahí atrás, pues tenemos a mi burro, mi chibi. Mi chibi de oro también. ¿Cuál es el chingado? Ah. Eso es el que no le pagan para ese niño. Eso es el que, sí, eso es el que no le pagan para ese niño. Ay. Sí, no, es que así nomás tenemos como rellenito, mi chibi. Así como que chinga, madre. Vamos a meterlo el sábado a la madrugada. Chinga su madre, a ver qué cala. Para que no salga sola la estación. Chinga su madre. O el domingo. Chinga su madre. Véntelo por ahí. Le siento, ven. Bueno. Pero es muy buena como quieran niños, güey. Antimontero. Otro divorciado también, ¿verdad? Cuñado del recto y la chingada. Pero pues bueno, le salió muy cara a la vieja, ¿verdad? No grabando a burro. Este. Va grabando los presentes. Chinga, madre. Las viejas son pedichas, cabrón. Pues te digo, no es bueno casarse, güey. Está colmar en casarse, pero como que nomás un añito estaría colmar. Porque hay veces que te casas, te vas de luna de miel. Vas bien enamorada, pero nomás te enamoraste en Nuevo León, güey. Te das cuenta que estabas a pendejar en Nuevo León nada más. Porque llegas a Cancún y luego besas a todos los extranjeros y luego besas al tuyo. Qué pendeja, güey. ¿Para qué le traías tu puñeto? Tu bato parece nanchero en la playa, güey. Allá anda tu bato con la bermuda y abajo en la rodilla. Los borrachos fiados del catálogo de Andrea. Y la camisa de tigres sorrayados. Allá andan el pinche gringo. Y besas al pinche gringo. Y por el multote, güey. Así es payaso ese güey. Qué pedo, güey. Qué bonito, güey. Qué bonito. Bueno, tío, qué bueno estar soltero, güey. ¿Estás casada, güey, reina? ¿Casadita? ¿Cuántas al afortunado? ¿Con quién estás casada? ¿Con locutor? Ah, ahora. No, pues sí. No, sí, está al final, pero, güey. Está bien. Como queda con los bonos que alivian a su mujer. O sea, donde ya de vez en cuando te llegan. Pero a veces que se los quitan. Cuando uno se porta mal y la chingada. Este pedo. Alec de la Cruz. ¿Qué es tu voz, tu voz? ¿Cuándo? Ah, ok. Ya, ya con esto. Ya no sé. ¿Qué pasa? Que en el burro que la gente lo vi. Qué pedo, güey. Pues es que, güey. No, tío, uno nomás los escucha, güey. No, 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 no tengo el gusto. Compartan, compartan. Pues sí, está delente. ¿Eres locutor, compadre? No es locutor. Sí, está bajo el madre. Eso bueno, mijo. Qué bonito es la vida. ¡Chíspale! ¿Qué onda? Exposiónita. Ay, mi hija. Por eso te enfinaste, vieja. Por eso. Excelente, vieja. Está bien. Está jovencito, chaparrito. Trae con queso. No trae calcetines. Es razón el vato. Toma. ¿Cuánto llevas con el cabrón? No, dólar. Trece años. ¿Dólar? ¿Por qué? Ah, ah, ok. Trece años de casada. Dije, no, no. Ya, ya. Ya está cabrón como quiera. Cualquier cosita, mi hija. Pues aquí traigo algo. Si se lo prestan muchachos. Me chica. Me quedo prestado, amigo. No sé si decirlo, amigo. Ando a ser uniao. Qué chingado. Qué bueno. ¿Qué se siente, güey? Trece años de casada, güey. No, todo muy bien. Sin problema. Chile. Pero, pues, está el cabrón como quiera. Estar casado con una mujer porque hablan de amadre ellas, güey. Hablan de amadre. Así de que, ay, chinga. Ya cátalo, cinco. Y la chica. De las que están haciendo el amor. ¿Y qué? ¿Me quieres, mi hija? Sí, me ya cátalo, cinco. Ya, dale. Sí, güey. No, no. Pues es que ustedes. Es lo de ustedes, mija. ¿Verdad? Las que están virgenes. Pues todavía no saben lo que es eso todavía ustedes, chico. Todavía no. Eh, pero se ven que ganan bien. Andan bien vestidas, cabrón. O sea, excelente. Bueno, mi compadre, pues, le está yendo bien ahí. No sé. Sabrá Dios a quién se estará llevando. Pero eres de la camada. Siete cinco. Siete. Siete siete. Siete ocho por ahí. Que va a ser que andas con Don Rulo, a lo mejor. Me da algo así, me chica. Me está llevando por ahí. ¡Achis, achis! Dice mi compadre. Un aplauso para ese viejón. Yo lo quiero mucho, Don Rulo. Rulo, de verdad. Ah, no, no. Es una institución, no el pueblo no me chica. Y ya también, ya nos andamos chispando, pero pues no podemos. Son muchos años, mucha trayectoria y es mucho el finiquito que te vamos a dar. Por eso le están pensando ahí. Culea de repente al señor Ruth, que si lo borremos hay que darle a la mitad de la estación y la chica. Sí, sí, pues, como chico, ¿no? Ay, mi bebé, es merecioso. Aquí, allá, allá, acá. Y ahora que haces canal de YouTube que tienes de la chica. Ya todos quieren comer de ahí, güey. Ya todos se quedan todos. No sé qué estamos, no estamos. Sí, este cabrón tiene muchas seguidoras. A veces lo comamos por ahí. Porque sí trae rating. Trae rating, güey. Nomás que no sé qué chingos pasó, hijo. Eres muy bonito, eres guapo. Eres talla 16, talla 17, me acuerdo yo, cabrón. Eres un sabanito y te pareces un bollo. Por eso perdiste un poquito. Perdiste un poquito de tiempo, güey. ¿Sabes eso con todas las chingos? Pero a la estación de fresa, ¿no? Se ven más así como que se me casan. Se ven, nos corrieron de Aguascalientes. Se vino a Monterrey. Pero fíjate cómo estuvo el pedo. Tuvimos que correr a uno, güey. Fíjate cómo estuvo el pinche es madre, güey. Yo no conozco, pero soy brujo, dijo aquí. Fíjate nada más. De La Habana tuvimos que correr a uno para mandar a la polla para allá. Se fue. Se va uno, llega la polla, y nos cubrimos, se queda el espacio, la chingada. Este no lo traemos de allá, pero sí son desmadres como quieras. Este, pero un discípulo de Tomás, discípulo de Tomás, porque él dijo, no, mi dominiero. Un aplauso para los organizadores que fueron acá en Tomy y toda la burla, la raza. Este pedo se hace, hace treza. Ah, cómo está. Mi Tori, ese sí es comediante, no mamás. Vamos a comentar el chiste del matachino. Ahorita me lo voy a comentar, eh. ¿Qué es tu madre? Oye, no tomas nada, payaso. No me gracias. Te agradezco bastante, güey. Solo, güey. ¿Invítenme algo, culeros? A ver. ¿Qué estamos tomando, güey? A ver, a ver, ¿qué pedo? ¿Qué onda? No sé, güey, lo que estén dando, güey. Suco, la chingada, lo que estén dando ya. No es quito, no es quito, güey. Amarillo Carter Pilar, por favor. Mi parejita. Por favor, compláceme, güey. Invítame algo, cabrón. Ya no sea madre, güey. Travesuras, travesuras. El mejor evento para ti. Fips infantiles. Estamos a tal alcance. Paquetes de 5,500 pesos. Travesuras. Ahí, güey. Eh, güey, dos, dos. Dame tres. Porque voy a decir el secreto, que se está matando Miguel Ángel. ¡Cerdad, cerdad, güey! Ya me quitaron el whisky. Sí, ya, madre. No lo quería decir, pero dicen que la chupa bien rico. Dicenme, a mí no me lo creas, cabrón. Yo no me quiero meter en pedo, tan así, tan así. Allá también son los cuentores. Ah, ahí está el chaperrito. El mojo, ¿eh? Mojo, el mojito, el chiquito. Sí, señor. Ábrale. Y el otro... El cheral. El cheral. No, la madre. No, ese nuevo, ¿cuánto tiene seguido? No se ve, güey. No se ve, no se ve. No se ve ni madre. ¿Cuánto lleva, güey? Tres años en la mejor FM. Ay, güey, la bicha más desvada. Yo, yo, güey, guay. No, güey, yo pensaba que este pedo en radio era la voz. Y tienes buena voz, como Robencho Martínez o algo. Pues puedes cantar de la chingada. Pero no, güey, no, no. La voz vale madre. Allá en el burro. No tiene voz, pero tiene talento, güey. Es carita y la chingada, güey. Ahorita ya perdió el rating de amar a mi burro. No se ve ni burro. Total, guay. Te la quitaron, mi pedo. Ay, güey, güey. Sigue hermanando a Nueva York, puñetas. ¿Eh? Está enamorado a un gringo allá y la chingada. Allá va a ver el pedo. Bueno, bueno, y vos. Así la vía. Salito, saca de este lado, Roby. Ay, mijo. Como que está, como que está acomodado por nivel todo el pedo, ¿eh? VIP. Clase media y Dios que ayude. Pero no. La regimontana. Y Roby, sacate los empinados del norte de este lado. Chingada. Locadores todos, ¿te ven? Producción. Ay, güey. Ahora es excelente, mi reina. Geraldine. ¿De? La ranchera de Génesis. Ah, doble, doble cheque. Ah, sí, yeah. ¿Y qué onda? Pues, para que tenga dos, se están portando muy bien con mi Roby. Qué bueno, mi Roby. Qué bueno que cuando cualquiera podía ocupar esa silla, ¿verdad? Oye, un aplauso para un gran compa que ya no está con nosotros, pero estaba de ahí arriba y viéndonos a mi chinguito de oro. Un aplauso a mi chinguito. A mi chinguito. Mi chinguito desde aquí. Mi chinguito. Felucito para mi chinguito desde aquí, cabrón. Mi gordo, mi gordo, querido. Chulay, cabrón. Ay, qué bonito. Ándale, güey. Ya como que se siente más sabroso, está pegado. Compárenme bien lo que tal, güey. No, no. Operador. Ah, operador. Ay, no, eso no gana nada. No, pues, también empinado, mi hijo. Eso es como lo que hace Miguelón. ¿Sabes cuánto eso, güey? ¿Sí? No, cuando está empinado. ¿Cómo está el biche Miguelón? Por ahí lo viene. Eso es Miguelón, hombre. Minche, Miguelón. No, hombre. Sí, Miguelón. Grande, güey. Cero. Cero, biche. No, ya me lo despaché a mi trivi. A mi compañero. Ah, que privada. Es de minche, es una situación también, mi Jerry. Bueno para los molletes. Salió bueno para los molletes. Le gustan jovencitas, güeritas y delilletas. Y, güey. A mí le gustan las narditas y todo el pedo. Y el único que no toma, ¿dónde quedó Germán, güey? Mi Germán, si no tomas, ¿verdad, hijo? No tomas, no fumas nada, compadre. Y estás ganando bien, como quieras, güey. Ya fuimos a abogar por ti en México porque tu rey está con madre. Nomás que hay que bajarle de huevito, mijo, porque me está marcando más que el jefe. Y eso no es justo. Eso no es justo, mijo, que el alumno te marca nomás que el patrón. O sea, o te aplacas o empinas más del pedo ese. O te quedamos ahí. Gracias, mi sepi. Ya sabes, como que ya está empachaste. De eso vive, de la payola. Oye, este... Ya, ya, pues todos comen en la chingada. Este cabrón veo que le manda saludos todos los días. A unos pantalones que están ahí nos puestos. Pues ahí se sube mi compadre. Está como Julio. Mi compadre, saludos a mi compadrito que vete chicharroncitos. Ahorita le vamos a caer. Y pues llegaba con chicharrones, con carne seca y la chingada. Y dije, pues, está con madre. Esos pinches saludos no son gratis, güey. A huevo, cabrón. Los saludos nunca son gratis, ¿verdad? Nada más que hay unos que sí pueden meter goles. Hay unos que tienen prohibidos. Por eso te fuiste, mija. Porque aventaban muchos goles. Vamos a pasar imágenes de eso ya que te corrieron, por favor. Este... No, no, excelente mujer. ¿Excelente mujer, sí o no? Sí. ¿Chingona la Anita Pierce? Sí. ¿Qué vuelve a la radio? Sí. ¿Dónde te gustaría, mija? Así que, no sé, me gustaría, otra vez, reintegrarme a la banda. Así, es decir, un decir, nomás, un decir. ¿A qué estación te gustaría entrar? No les digo. No, no les digo. Sí. No, mi cariño. ¿A qué te gustaría? ¿En la ranchera? Depende quién de más. No, mija, están pinados. No, mejor vete muñequitos más lana, mija. No, 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 no. Cuidado de respuesta, nada más. Excelente. Tú, preciosa, no te conocía, pero muy bonita voz. Usted, me reina, aunque no habla, aunque no diga nada, usted ya está trabajando. Usted nunca se le va a correr. Trae presencia, trae estilo y trae imagen. Soltero o casada, preciosa. Casada. ¿Un tal afortunado? Excelente. Se anda libre el día de hoy, me reina. Cualquier cosita, no te quedes con las ganas, me reina. En esta vida dicen que es malo quedarse con un antojo, mija. Si viste que llegó el payaso, se te antojó. Échatelo. Para que publiques algo bueno en tu face. Excelente noche, me cargó el payaso. Venga, se bañaba, dijo aquello. Pues dale, boliña, su madre, con su cara. ¡Felicita, cabrones! Vitorín. Años que no vi nada, Vitorín. Ya cuento de comediantes, compadre, porque yo estaba chiquillo y tú ya la rebanabas, güey. Yo estaba bien morrido y tú ya la rebanabas, güey. Sí, compadre, sí, no, no, porque yo te vi chiquito. A todos la rebanan aquí también, no me acordaba. No, aquí sobra comedia. Oye, ah, güey, compadre, todos, todos se piratean a mí mismo. Pero el rey del rating, el rey del rating, ya se lo vamos a dar a Germán, ¿se me hace? A Germán, pues, eso es lo que... Sí, güey. Sí, quita, mamá, nomás. Sí, quita. Dije, cuide, de pinche negocio. Ustedes piensan que toda la vida le va a durar el rating. No, se acaba este pedo. Aquí no van, hay que meter mamadas, como las mete mi compadre, Germán. No es que lo chucen, pero... Sí, mete, güey. Mete puro pinche morado de música, pero es lo que le ganó al vato, güey. A los pinches conquistadores, del más allá, y que el conejito. Sí, mira, güey. ¡La pequeña güey! Pero me encantó, güey, o sea, por encaramar en las canciones, güey. No sé si ya está chingando a Wendy Zulka, esa pinche, güey, aquí. A la tigreza también ya se le enchorizó y todo el pedo. Está como mi compadre, este, Busquist, a todas las brujas se cogió ese cabrón. A todas las brujas, se chingó a todas, ¿verdad, compadre? A la de la casa, la de los tubos también se le enchorizó. Dicen que la niña de los tubos, este lo empujó, y la chingada, lo abrió, y la chingada. Sí, la lloró a todas las chingadas. La Maychuk y la chingada. Sí, güey, cada quien tiene sus... Y buena idea de mi compadre, ¿verdad? Porque fue una época muy grande donde te levantaste económicamente, ganaste mucho dinero. Nomás que, pues, agarró chingadas con Tomás y iba a llamar el pedo, güey. Estuvieron ahí, los piques, es que es lo mismo, vamos a pasar el ejemplo, va a pasar lo mismo. Un día va a pasar lo mismo Germán y Cete, van a agarrar putazos con lo mismo. Pero, y todavía, compadre, y todavía, hasta Roby tiene, ¿sabes? Noche de Lujas, ¿cómo se llama el programa? Dice, te mando a asustar, güey. Algo, pues, compadre, pues, todos se roban las ideas, pero muy buena idea esa, mi compadre. Que empezó. Y el Rectown, ¿también, compadre? ¡Mi compadre Rectown también, hombre! ¡Eh, la Pau, qué es eso, güey! ¿Qué es eso, la mincha, pa? Te daba un chingo de dinero, compadre. ¡Oh, la mincha, chulada, la mincha! ¡Está embarazada! ¡Qué más grande, nada más que por lo mismo, igual que el burro, te peinaste, güey. ¡Está embarazada! Así es la vida, güey, chiga, güey. ¡Está embarazada! Es lo malo, güey, que tienes viejas, o sea, agarras viejas chidas, pero, pues, no, agarras una, una piensa, algo así sencillito, algo así. ¡Sí, güey! ¡Pinche viejas, garita, güey! La sacla de aquí a Valle Verde, de Guadalupe, tierra propia. se casa y quiere vivir en la carretera tras pendeja que tiene y la pinche casarana que le compras a la vieja mamalona, la pinche casa, la cocina medio millón le metiste a la cocina de la pendeja esa no venía un cucaracho ni una hormiga en esa cocina, ¿por qué? porque no hay comida, güey porque no cocina la culera, el cucaracho que estaba ahí se murió de hambre chica su madre la hormiga se desmayó, no encontró nada se mató a chicar su madre también pero vas a la cocina de tu jefecita esa es una cocina, no mamada, güey está cromada para el papel de aluminio la estufa de tu mía colina bien bonita, güey, la cocina de tu esposa un pinche, un montón, prenden todas las mechas la de tu jefa ¿quién agarró los cerillos? ¿Kevin? ¿Brian? ¿Britani? ay, pero no, vamos a hacer una fiesta ah, como una de travesuras de ahí, de de, de, de la niña, güey, estaba bien fea nada, no va o sea, si sabes que estás fea yo soy bien culero ¿pa' qué me invitas, güey? y yo, la señora me la visió de princesa no, maca, la voy viendo dije, el aplauso para Fiona ¡bravo! no, mame, no, mame le digo a la señora ¿pa' qué le hace fiesta, mija? háganle una misa un rosario, mija, vale es un pecauza chingadera le dije, no, mame y la morría bien contenta ¿cómo te llamas, mi amor? Brittany Naomi le digo a la señora a su murciélago ¿pa' qué le ponen así? le dijeron, mame si está fea pues, pinche nombre feo si está bonita ¿quién era Coral? me gustó el de Coral si está bonita y el nombre de Coral tan sabroso, mija el nombre de Coral es así como que digo, ¿qué mes, amigo? si ella es Coral la pisa uno está bien, mija, no, mija ¿cómo te llamas, hermosa? Carmen ¿Carmen? no la puedo subir a tú, mija no queda, no, no quedaría ahí sería Coral, pisa uno Carmen se tiró cerveza la mesa dos Carmen se tiró cerveza porque el nombre de Carmen es chica le sé qué hacer, güey o sea, mire es más la cínica es más hogar más todo ¿te llamas, hija? Gaby es para vender ya a Frabón y a Andrea mija, me gusta ese pedo me gusta el pacazado me gusta ese pedo está con mar ¿cómo dice, preciosa? he y cela está guaraño también significa paz sí, paz, 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 paz todos los días gran paz porque tiene buen marido, mija y joven y ya lo vi el mamagote este ay, papayom cheligarza cheligarza cheligarza, chela chela y cela graciela, graciela ese es campirano, mija eso sí chela que te salieron dos de cerros se fueron para el río no, o sea, es más así es más así, mija campo, o sea, nutre a huevo, cheligarro a huevo, mija vete un pinche nombre ese, mija pudo hacerlo para todo, mija hasta puede robar con ese nombre también no hablemos de robar y de volar se culea cuando digo robar rata inmunda animal rastrelló discurio de la vida rastrelló 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 rapinao, vive en Santa Cruz todavía rapinao, vive en Santa Cruz todavía ¿verdad, compadre? me ha jodido mi compadre no crean al puro sueldo, va al puro sueldo nomás nomás lo que es no 80 bolas mensuales qué bonito cheligarza nunca te los ganaste tú, dario ni en toda la trayectoria te ganaste y la polla pues batallando ya ves que la polla es bien cremoso y ahora pues ya va a tener otro niño ¿verdad, por ahí? niña, otra niña más ¿de qué sospechas? hasta ahorita no sabemos todavía de un payaso, dijo pues bueno va a ser otro, dijo va a ser Lopalito la chingada no sé de Ramiro Galicia ¿quién es ese cabrón de Ramiro? ¿dónde está? ah, pues ese tal de la mañana están asalariados y no están empinados ya, madre también tú también temprano pero pues ahorita ya mañana mañana ya arreglamos ahí arriba se va a pasar el programa grabado mi hijo mañana no vas tú no va él y el otro cabrón que está con ustedes ¿quién es? en la Maxi monta la Maxi güey ese sí se lo va a pelar tiene que ir a poner todo el pelo qué bonito es bonito y pues a la par que no me le pude decir nada y ahí comes de chingada y también para los otros padres no güey pues son empresarios cabrón eres muy trabajador mi parca duerme pinches cuatro horas diarias mi parca ¿cuatro horas? ¿y a qué horas? ¿a qué horas coge? no se puede no se puede tal pedo pero hay que hacer billete chingue su mano está muy viejo ya chingada ya saben aquí están los chaburrujos ya como dicen estos güey ya con programas y la chingada es también el locutor ¿verdad? la llevo al locutor ¿no es lindo? está él y Sammy ellos también son locutores muy buenos ¡guerita! ¡ah cabrón! ¡la güera! ¿cómo está mi güera? la más elegante una de las locutores más guapas ¿cómo están de reina? ah ¿sigues con el mismo? ¿por qué güey? cabrón ¿cómo estás? ¿ahora dónde estás de güerita? ¿sigues en la sabrosita? sí bueno ¿sigues en la sabrosita? sí bueno ¿verdad? porque pues ya ves que en la imazona no como que pues sí eres muy buena mija nomás que pues llegabas no pues llegabas con un chingo papel mira así se va a hacer el programa así se va a hacer y eso no mija ya ves que ahí en la imazona somos chileros mija somos bien chileros ¿a poco tú crees que el güero ya con un pinche guión el güero no lleva nada mija el güero lleva hambre y alcohol en las venas es todo lo que lleva el pinche siempre trae hambre siempre trae todo pinche huevo y nunca trae dinero este cabrón nunca lo bueno que el monstruo lo llevaron con unos tenis que trae poder son regalados que hubo le chico que bonito ¿también lo botónico? ah no es de aquí del dos es que me faltan varios déjame saludar a mi compadre compadre que ha habido compadre oye todavía le sigue pasando lana a tu carnala este güey porque nunca trae dinero hace 10 años que no recibe nada mi carnala de este cabrón es que desde que le quitó la casa a tu hermana este güey este no era un quiso armado la casa de allá donde vivía la chile que se la rentaba 1500 güey este pedo güey si güey pues es que güey es que si es este pedo de la vida güey yo soy payaso pero tenemos que conocer que ha habido y dice ya ya andamos en las últimas no se lo andamos aquí no más ahí quiere comprando equipito mi hijo ya como Rafita Camacho porque ya ya en radio ya no esperen nada ya ustedes ya no crecieron ya no ejercieron pero con lo bueno que Robby recicla todo lo que ya no quieren de aquí allá estamos reciclando todos qué bonita es la vida a ver eso es de la ranchera va eso es de la ranchera eso cabrón ¿hay eso? ¿qué quiere? Jerry ah no es de Jerry sí Jerry va sí Jerry ¿tú eres Jerry güey? ah chica porque estás de gordo güey no mames qué pedo si te vi un mayate un mayate de todos un mayate del dueño de aquí no lo veo ahora mi compadita no pinchan que no lo veo ¿tú eres compadito? Robert Martín es el negro el negro qué bonito no sé no está compadre el esclavo de la raya compadre pero hay billetes güey es como la ley de los este pedo el pueblito más jodido ahí chingo de nana mi hijo a huevo mijo pinche Robby no ha trajado la troca que trae el Robby no ha trajado la huevo andaba en un bocho pero pues ya está componiendo la cosa y la chingada mi majo siempre lo veo en la calle pobrecillo igual que el payaso tecatito que anda allá de aquel lado ese también todo el piche ahí en la calle pues es que como ya no arman en el programa mejor mándanos a la calle que hagan ruido que peguen calcas y la chica pero compadre pues eres eres el más chingón en la calle y acabe al cliente digo son tan buenos y vamos a mandar al niño para acá porque es pendiente con el de Alex el niño el que no pagan y la chingada pero le sirve un aplauso porque a él no le pagan y ya tiene años ahí jalando ese bonito no sé de qué come de su grupo todavía trae su grupo ¿cómo se llama? Benita Norteña ¿cómo se llama ese pedo? frecuencia ah frecuencia frecuencia los tíos de ahí ah cabrón no se movía dije Rafín Peña qué chingado es mío no se movía de cara ¿cómo está Benita Norteña? ¿cómo está? re precioso gran amigo sobre la polaca no voy a mi compadre oye este tu en lugar de brincosieras deberías de llamarte chismesieras chismesieras compadre ya sabes de aquí come uno ya sabes oye te lo sabes de todos compadre uno que anda en la frándula y la chingada no lo puedo creer el huercote ya en dos metros me imagino ya está como Miguelón el huerco chico qué bonito es que es bonito tú estás muy joven para iniciar en la radio y tener buena voz 23 años soltero parezco higuera qué madre una chaquetona se sabe estar hasta de reversa chinga su madre el taquito de trompo fileteada y lo combine cabeceada venga se bañaba chulada es eso pero qué bonito mira ya está trompo a ustedes no nos entrevisté muchachos oigo por allá lo que pasa que no es una estación muy conocida por eso como que lo brinqué güey mi hijo pues es un puntito güey el que están marcando cómo quieres que les aplauda con un punto sabiendo que acá tienen 10 12 15 puntos si hasta el pinche muñeco solo lo oye ya está marcando con madre hasta el muñequito de Soloy está marcando llegando a mi casal y arrasando con la pinche radio mi compadre pero es que güey pues está ahí acá venía motivado primero empezó dijo que era Joto y luego y luego a Bolivor y luego que y luego que ahora he hecho burruco y ahora que no sé qué pedo y ahora que que andaba con con Fernando Lozana y la chingada y o sea es madre compadre pero bueno compadre echarle ganas vamos con la radio con la radio que nadie me escucha mi hijo pero pues ahí están sonando como quiera hay que estacionar no la escuchan porque estoy en top radio en Madrid o se están pagando o se están pagando como si vieron hasta aquí en Guadalupe yo me he pillado el pedo esta ya la poda camajo está el pedo es una casa de Buenavijo una antena y el radio está chingadera el chile el chile es un evento de beneficio el abanico se le está volando el pelo el señor por favor compadre el 5 compadre el 5 el 5 chupete dijo aquel y re hermoso fíjate lo que vamos a hacer señor usted es maestro es un maestrazo en la mañana yo me quedo impresionado por este cabrón enseña a todos los doctores muy guay este cabrón pero le falta algo le falta el talento que es el cabello cuando su vieja gola guacamole el huesito pone a dormir sale con un tecito ese tecito le chupeteas antes de dormir te lo dijo por un mes mira que hula pero como está muy avanzado maestro mejor te vas a poner guacamole aquí y un totó porque se te va a copete así con madre si ves que hace son una tostana siberia chingues y madre ¡Arriba mi guacamole! y ya llegó por ahí Omar Fernández Omarcito Ferrandez ¿de qué estación es? no te conozco pero ¡Suchiloco! ah, la radio no, me equivoqué perdón perdón yo pensé que era yo pensé que era el cabrón pero no bienvenido mi compañero Fernández señor Fernández bienvenido ese sí parece el ocultor chingas para que vean de los buenos de los diantes compadre ¿eh? si parece compadre trae la percha pero como que para allá para la ranchera para aquel lado así se hay que meterlo para allá como había un cabrón que tú tenías en la invasora se llama Jimmy que es taxista el señor Jimmy Herrera ay buen señor bien platicabocito muy buenas tardes para eso es un placer estar este día aquí la chingada mil bendiciones bien bonito el señor o sea el ocultor es bonito no culeros como los de ahorita ¡Hace mí! oye ya le dije el cepi ya vele cambiándose pino mames ya wey ya hasta la madre chiquita mamá wey ya la dije ya sabes que está embarazada de chufada y la chingada y un yuki ya wey quile quile innovar porque está cabrón por eso huracán ya con las inmortales ya nomás este año wey ya ya este año le voy a seguir a Chabelo 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 esos inmortales agua su pito ya te acabaste el mundo disco ya por favor me intermedia ya te lo acabaste wey todo en Victoria también arrasaste y la chingada cuando ahí comieron todos y la chingada bueno hasta Chuy García comía ahí en tu chofer me acuerdo de yo mi chingito qué bonito y aquí comes ahora wey lo que caiga compadre dónde estás jalando wey Paco Barrón a chingas subeme todavía esa chingadera a no qué pedo wey no no si jala pero ya puro para allá no Argentina Bolivia todo ese pedo sí y qué te pagan con estos santuicheros qué chingados por los dólares como lo vi muy aliviado en Audi que no le están pagando bien a lo alto no se me olvidó ah maestro el hueso el aguacate partidito mi hijo y si le echas carbonato si te haces chinito mira cómo le quedó a cazar mi hijo bien bonito mi casa y se cazan con Andrés también el único hombre que yo conozco que es macho para tomar este cabrón tequila y coca light tequila y coca bueno para el pedo también ya lleva dos o tres viejas dejó una embarazada ya en Aguascalientes y la chingada aquí trae otra que volvió con la misma pero es un bien madre mi compadre aquí somos todos los locutores bueno yo no soy locutón pero me hubiera gustado estar en radio nada más que como pues no hay dinero por eso no no hay una vez me hicieron invitar a la sabrosita me acuerdo hasta fui a hacer ahí en la hora de Pepito creo que estaba Franklin ahí me acuerdo este pero no no dije es tanto todos los días de una a tres no 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 me gusta no bueno y luego me pagaban tres mil no güey le digo no media hora me los ganan esas chingaderas no 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 güey pues es que tienes que hacer nada por eso yo admiro mucho a esos cabrones a mi palquita es muy trabajador güey y él pues fíjate el cheque de Televisa el cheque en radio y luego los anoncitos y luego tienes que darle al mayate como quieras a mi gran y la chingada pero está bien y luego cerca es el único que está en el pinche alrededor ha presentado miles de artistas pero es muy chameador güey muy chameador muy amigo del señor servando que ese puesto te lo quiso quitar un tiempo te lo quiso quitar Jorge Luis pues no pudo siempre estuvo ahí como que estaba en la paria Jorge Luis siempre muy así te lo quiso quitar un tiempo de hecho tú siguieron los bichos nervios porque si ya se acordó que si te quiso quitar el puesto y quiso aprovechar una vez no pudiste creo que no pudiste ir tan mal a la chingada y esto ocurrió pero valió madre pero se quiso quedar ahí habló hasta a visto mochi y se chingó la hija de Fernando Cano la que está en Estados Unidos y la chingada este hey este Jorge cabrón es la buena mi Jorge está feíto pero se agarra viejas bien guapas y la chingada muy caras de a madre pero bueno pero no entiende no entiende este cabrón bueno y vos Jorge trae esta y la voz de Jorge es irreconocible ¿sí o no? hay voces que si se quedan como la de Don Rulo como la de Jorge la parquita la mitomi pues no se diga es la mejorcita de todas la más cara todas les sigue cayendo cheques de intocable todavía hablar de intocable es cucharaditas del alma hay que tener cucharitas pero de sexo no por tan no es que tan profundo pesques sino como muevas el gusano cucharaditas del sexo una chingada una chingadera así se los vamos a dejar a güero hinche güero como quiera que es la voz oficial del BBAA del estadio de Rayón y bueno no hace nada pero pues son cinco pesitos muy buenos cinco pesitos muy buenos y hay que estar ahí antes del estadio con su gafete y la chingada con sus dos bolsas de semillitas que no vuelten ¿verdad? y bateando pues a los muchachos que están ahí ¿verdad? oye Arturo Prado ¿qué es eso? ¿cuánta mi Arturo que no lo veo güey? años así quedó de tanta droga así quedó Arturo qué pedo mames güey no no sí sí quedó bien empilado güey a ver explíquenos Arturo ¿por qué trabajaste del autobús en México güey? si ibas cuidando a la gente de la invasora ¿por qué no trabajaste güey? muchachos un aplauso fuerte para todos ustedes mis locutores amigos en serio un besote para mí todos todos son mis amigos hay unos que no conozco pero para mí siempre es un placer ahorita vine un ratito con ustedes peorones hoy descansaba pero aquí estoy porque me gusta me gusta conocer gente importante gente chingona como ustedes ustedes que hacen chingona la radio en Monterrey muchísimas gracias dámelo bendiga desde aquí hasta allá cuídense mucho gracias y aquí tienen un servidor lo que se ofrezca show gratis promociones vámonos en Sacrovento sí voy todo un chico no vámonos ¿qué más? más eventos vamos de ranchera le voy a pensar le voy a pensar déjame el teléfono y yo te marco un rovillo ¿ok? gracias este es el evento de la ranchera ¿en dónde? debajo del palacio y abriendo así como que las jigerías así pero bueno para todos como dicen tenemos gustos para todos acá como son gustos fresas gustos más cumiamberos y allá pues son gustos pues no sé creo que todavía están pasando por fin o cadena de nueve a diez y a Chucho el roto y la chingada todavía y las señoras se prenden se prenden haciendo el quehacer y así ¿ya me conociste Gregorio Pedraza? sí eres Porfirio Cadena el ojo de vidrio cuando se acababa el programa de una hora la señora había acabado hasta la pinche comida y todo el pedo pinche Porfirio las motivaba las motivaba esa señora por eso vamos a sacar a Porfirio Tommy todo que todo renueva y dijo vamos a sacar a pero muchachos muchísimas gracias todos ustedes con permiso y no se vayan todos quedamos aquí chupando y agarrando el pedito amigas y amigos un millón de gracias por habernos acompañado será hasta una próxima oportunidad cuídense que Dios los bendiga y díganle no a las drogas fuerte aplauso para Brin Conciera